Dicen por ahí, de unos cuantos envidiosos que desean el mal pa' mí, pero ¿por qué es así? Si yo solo soy un hombre que vive en su vida feliz, es que si está en el gui, de mí tomen la bocina cuando explotan por ahí, es que yo soy el gui, en todos los barrios, en todos los que disponen. Y cuando salgo pa' la calle, tuve todo el mundo en paqueo, prendo mi plata y al demás ojo le saco el leo. Mi madre dice mucho, cuidado con el variceo, que cuando entiende que otro progresa, se va en divareo. Dicen por ahí, de unos cuantos envidiosos que desean el mal pa' mí, pero ¿por qué es así? Si yo solo soy un hombre que vive en su vida feliz, es que si está en el gui, de mí tomen la bocina cuando explotan por ahí, es que yo soy el gui, en todos los barrios, en todos los que disponen. Y cuando salgo pa' la calle, tuve todo el mundo en paqueo, prendo mi plata y al demás ojo le saco el leo. Y cuando salgo pa' la calle, tuve todo el mundo en paqueo, prendo mi plata y al demás ojo le saco el leo. Mi madre dice mucho, cuidado con el variceo, que cuando entiende que otro progresa, se va en divareo. Dicen por ahí, de unos cuantos envidiosos que desean el mal pa' mí, pero ¿por qué es así? Si yo solo soy un hombre que vive en su vida feliz, es que si está en el gui, de mí tomen la bocina cuando explotan por ahí, es que yo soy el gui, en todos los barrios, en todos los que disponen. Y cuando salgo pa' la calle, tuve todo el mundo en paqueo, prendo mi plata y al demás ojo le saco el leo. Mi madre dice mucho, cuidado con el variceo, que cuando entiende que otro progresa, se va en divareo. AK Music, oh my God. Dicen por ahí, desean el mal pa' mí, pero ¿por qué es así? Si yo solo soy un hombre que vive en su vida feliz, es que si está en el gui. ¡Gracias!